Aparecieron imágenes de Pampita en la playa, en Punta del Este, tomando sol y son realmente preocupantes ya que se la ve en una de las fotos muy flaca y se la ve que se le notan las costillas. Y en Twitter, Instagram y Facebook, sus seguidores se preguntan si estará o no por debajo del peso saludable. Está distanciada de Pico, Mónaco, luego de un año de amor. Y bueno, esto de que está flaca a mí me parece que no es nada nuevo. Aunque no estaba tan extremadamente flaca, no es la Pampita de hace mucho que a mí me gustaba porque era muy voluptuosa y muy sexy cuando era simplemente una modelo. Pero luego, cuando comenzó a estar en el bailando y demás, se la vio muy muy flaca. Así que bueno, habría que ver si es realmente un problema alimenticio o si simplemente a ella le gusta estar así y se cuida. Pero bueno, personalmente creo que parece prácticamente un esqueleto y no me parece atractivo que esté tan pero tan flaca.